Muy buenos días, estimados seguidores y suscriptores también de nuestros canales de Conociendo y también en nuestra página de Facebook. Bueno, el día de hoy tenemos como Siempre un artículo para mucho interés de todos ustedes que es en este caso ya la ejecución Prácticamente del padrón de las personas beneficiadas con lo que es el bono electricidad Justo está acá en el monitor ya la dirección a las cuales ustedes ya tienen la posibilidad De poder entrar y poder verificar según el número de su suministro. Vamos a ver es Entonces vamos a ver cuáles son las características del bono. Bien, el bono tiene una característica En todo caso también se le llama, es un subsidio en realidad de 160 soles. Esto está como está Conformado el cliente. Bien, antes de poder ir a ese detalle esto beneficiará según la información A 5.38 millones de hogares vulnerables. Vamos a ver, la característica del mismo va por lo siguiente A quienes le va a corresponder. Bien, las personas que van a ser beneficiadas con este subsidio Van a ser personas que pertenezcan a los estratos o segmentos socioeconómicos D y E Entonces hay que verificar eso en nuestra información con respecto a de repente donde estamos viviendo actualmente Ahora, esto va a ser sobre todo para que ustedes de repente al momento de poder hacer la verificación de su número de suministro Van a tener que tomar en cuenta que solamente van a ser beneficiados los que tengan consumo promedio de hasta 125 kilowatts mes Entre marzo de 2019 y febrero de 2020 Y no consumir más de 150 kilowatts mes durante enero y febrero Aparte también hay otra anotación que de repente no está acá Es que solamente vas a poder tener acceso a este subsidio Si es que no has hecho ya todavía un proceso de reclamación con respecto a tus consumos O en todo caso a que te hubiera venido un recibo muy caro O que no te correspondido dentro de este consumo Porque hay mucha gente que se está quejando que han estado haciendo uso normal Pero sin embargo se ha venido en un exceso de cobranza Vamos a ver ahora a detalle cómo es la utilización de este bono Para que puedan beneficiarse o en todo caso puedan ustedes corroborar esta información Bien, vamos a lo siguiente Tienes a la mano entonces tu recibo de suministro de luz Y obviamente tienes un código o número de cliente que lo vas a encontrar en la parte de arriba En este caso lo vas a encontrar en esta parte bien arriba Y hay un cuadrito verde Como lo estás viendo hay un cuadrito verde En este caso es un número aleatorio Es una imagen de internet que dice 0493402 En este caso esto le pertenece a este cliente a esta factura En todo caso tú tienes que revisar el tuyo Que debe estar o tienes a la mano Puede ser cualquier recibo tu número de cliente no varía Entonces tienes a la mano ya ese número Vamos a proceder a entrar ya a la página Bien, la página entonces es la que te mencioné al comienzo Al inicio que se llama Bonoelectricidad.pe Puedes poner las tres B dobles anteriormente Bonoelectricidad.pe Todo junto Y ahora sí entonces entramos ya a la página del bono Para poder ver cómo se utiliza Bien, entonces Usenerming pone a disposición La lista de beneficiarios del bono electricidad El bono se aplicará automáticamente A los recibos de luz pendientes de pago No se entregará de manera física a los beneficiarios Algunos han pensado que quizás de repente Se les iba a dar el monto de manera Chin chin cash No, esto va a ser automáticamente Devitado de su estado de cuenta Dentro de los consumos que ustedes hayan realizado Con lo anteriormente ya señalado Dice, tenga a la mano el número de suministro O de cliente de tu recibo Bien, entonces ya tenemos a la mano El número que te había indicado hace un momento Bien, en este caso es En una persona que tiene Un consumo por Edelnor O sea, vamos a buscar la empresa Enel, si es que no me equivoco Vamos a ver por aquí Edelnor, Enel, ahí está Correcto Eso es en el caso de esta factura Entonces tú tienes que revisar en todo caso Qué empresa está dentro de esa lista El número de suministro que hemos visto Dentro de esa imagen que habíamos tenido anteriormente Era el 0493402 Entonces lo insertamos Y tienes que colocar ahí El número de suministro tuyo Vamos a la consulta Estamos procesando Y nos da pues el resultado Dice, estimado usuario El suministro no se encuentra En la lista de beneficiarios del bono electricidad Verifique que la empresa eléctrica Y el número de suministro sean los correctos Por eso te digo y hago tanto énfasis En el número de suministro Y que la empresa eléctrica sean correctos Porque puedes tener de repente este resultado Y tú puedes estar un poco en desacuerdo del mismo Entonces aquí otra vez nos repite un poco Lo que son las características De este tipo de bono electricidad Que aquí lo menciona El promedio del consumo de electricidad Debe ser más, perdón Hasta de 125 kilowatts al mes Entre el periodo de marzo 2019 y febrero del 2020 O sea, más o menos un promedio Desde hace un año Que no hayas tenido un consumo tan excesivo Y el usuario dice Reside en Lima, Metropolitana y Callao El suministro no debe estar ubicado En las manzanas calificadas Como estrato alto y medio alto Según el plano estratificado del INE Dice, si consideras que cumples con los requisitos Puedes contactar con la empresa eléctrica aquí Bueno, eso ya depende De cada uno de nosotros Pues ya hacer un reclamo En la misma página te indica El número de contacto de la empresa Para que tú puedas hacer de repente Utilizando estos canales de atención A nivel nacional Y puedas explicar Qué es lo que está ocurriendo Porque tú tienes toda tu facturación a la mano Y de repente no estás de acuerdo O en todo caso Poder hacer la revisión de tu caso El caso solamente del subsidio Porque el otro caso El de que puedas tener un cobro muy excesivo Eso sí tienes que hacerlo En estos mismos teléfonos O en todo caso Puedes ya revisar la central telefónica Que están en las páginas Las páginas web de las empresas A las cuales estás tú suscrita En todo caso Algunos me están bien indicando A nivel de las redes Y en las noticias Que están en los distintos canales En donde también algunos están aproximando De manera personal a las empresas Pero por el momento No se los recomendaría Bueno por un poco todavía Cuidar lo que es el distanciamiento Pero de todas maneras En lo posible Pues tratar de averiguar un poco Cuál podría haber sido La causa por la que de repente Se pudo haber aumentado el consumo de luz Obviamente tienes que también Que por tu parte Pues revisar Que de repente no haya De repente Un cable Que vaya para otro lado Y que tú no tengas conocimiento Pues existe A veces posibilidades tan remotas Imagínate Que a veces hasta Una persona Pueda tener una extensión de cable Desde la tuya propia Puede ser Y todo es posible siempre Y tienes que tener cuidado A veces con gente mucho mal intencionada Bien entonces Espero que te haya servido Esta información Y que puedas lograr Revisar Si es que de repente Accedes a este subsidio Por parte del ejecutivo Y en todo caso Pues ya nos estarás comentando En la casilla de comentarios Cómo te ha ido con esto Y bueno Nos dejes las consultas correspondientes De repente Para poder conversar un poco por ahí Espero también Que te puedas suscribir a nuestro canal Nos sigas en nuestras redes sociales Y también Pues nos dejes un like Y también Suscribirte A nuestro canal En YouTube Así que Muchas gracias Esta es la información Por el momento Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!